Bueno, Tribu Daru, esta canción va dedicada al gobierno nacional, se titula Antibacterial, porque hay que cubrirnos de 13 propios gérmenes, ¡ojo! Ay, es el nombre de mi patria y mi nación, soy sincero, no vean más televisión, y nos vemos en la tarde en el plantón, así de los abusas, con doble moral, y con champeta, ya, peón, te vamos a ver todo. Ay, osito, mi favorcito, que nos trate pasito. Ay, osito, mi favorcito, que nos trate pasito. Ay, osito, mi favorcito, que nos trate pasito, que son nuestros gérmenos mayores, a los que les debemos los colores. Son nuestros gérmenos mayores, a los que les debemos los colores. Roco, rojo, 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 rojo. Roco, rojo, 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 rojo en el plantón Ellos son un color cultural y en la charla llevamos a la entuna Ellos son un favorcito que no entretemos y no Ellos son un favorcito que no entretemos y no Ellos son un favorcito que no entretemos y no Nos intentemos que no entretemos a los mayores a los que le debemos a los colores A la cultures y le debemos a los colores Los colores Los colores Los colores los polores C hermanos Polojo 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 Polocho, que llame Polocho, Polocho, Polocho Llame Polocho, Polocho, Polocho Cariño, para el pueblo colombiano, seguimos en resistencia hasta que nos escuchen ingenios no se nos olvide ir a votar no se nos olvide inscribir las cédulas tenemos que ir a votar tenemos que ir a sacar a toda esa gente que no sirve